ay mon chary me da tanto miedo cuando suena eso vamos a ponernos al portón tal vez no salen los chuchos apúrense 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 ¡Gracias! ¡Vayan a ponerse ya en frente! ¡Canten pues! ¡Esta son la gallo! ¡Sin el gallo! ¡Sin el gallo! ¡Sin el gallo de los santos! ¡Sin el gallo de los santos! ¡Vamos aquí! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Se metió! ¡Ya no me acuerdo más! ¿Qué más? ¡Pare se metió! ¡Yo creo que le va a dar bien dormida! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Canten en la otra! ¿Cuántas horas? Lo que sigue de la... ¿Cómo sigue? ¡Ya no me acuerdo cómo sigue! ¡De Marruecos! ¡Pop! ¡No me acuerdo! ¡Este! ¡Le agarran las patas! ¡Tirele una piedrita arriba a la lámina! ¡Para ver si sientes! ¡Ni yo! ¡Muchas ya creo que la lairin no sintió! ¡No! ¡No! ¡Si le hubieran pegado fuego! ¡No! ¡Era el metido! ¡No! ¡Canten otra vez! ¡Canten otra vez! ¡Otra vez! ¡La mañanita! ¡No! ¡No, mira! ¡No! ¡No! ¡Muchas ya! ¡Muchas ya! ¡Otra vez! ¡No me compran! ¡Muchas ya! ¡No me compran! ¡Ay no me compran! No lo confunda uno, uno lo pone. ¿Qué sentido? ¿El teléfono? Pone el teléfono. ¿Quién carga? ¿Quién carga? ¿Quién carga? ¿Para qué? Para buscar la música ahí. Pero no podemos poner música acá. Ah, es cierto. No digo, güey. Canten otra vez las mañanitas. Trucha, Lele, comience. Las mañanitas de cantar. Ya se despertó. Hoy venía el día de sus santos. Dejen cantarlos aquí. Despierta, luna, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan. Ya la luna se metió. Se desplazó. Se desplazó. Se desplazó. Se desplazó. Se desplazó. Ya es hora. Ya, vaya. Vaya, vaya a dormir en su cama. ¿Otra vez? Otra vez. Ya amaneció, ya amaneció. No, no. No, no. No, no. Creo que está lavando ya. Tal vez lavándose el rostro para quitar un poco el sueño. Ahí está, hombre. Ahí nos escucha. Bien, escucha. Está cambiando, creo yo. Ya han sentido la luz. Sí, yo ya sentí. Ya. O sea, ya no puedo salir. Si ven esta bañita, no va. No va. No va. Va a llegar a hacer otra. Están cantando. Canten otra vez. Están bañas. Vaya. Buscan otro pues. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya no me la sé. Feliz cumpleaños. ¿Quién se acordaba que era el cumpleaños de la Dairing hoy? Queremos. Panito. Trucha. ¿Usted sabía que hoy era el cumpleaños de la Dairing? No va. No. ¿Quién se acordaba? El cumpleaños de la Dairing. Sí, pero no. Pero que no se recordaban de la fecha. Dijo el cumpleaños de la Dairing. ¿La Mase no se acordaba? Bien. Yo desde hace meses me acordaba. ¿Por qué? Yo le digo la... Hace un año había sido y ahora hay otra vez. Hace un año. Sí, siempre he tenido presente la fecha. ¿Usted sí? ¿Usted sí? No se volvió a dormir. Yo tengo presente la fecha para el día de paro. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Hay el día de día. No hay campane. No hay campane. No hay campane. Cuando salga y cuando pase le cantan otra vez. No se preocupa que estamos bien. Ya me tengo valido ya. Primero nos mueren los chuchos. ¿Escuchaba que dijo David? ¿Estás bañando primero? Dice mira. El día de día es el día. ¿Viega si lo dijo? Sí, así lo dijo. Es el café. Es el café. Es el café ya viene frío. Es el café. Es el café ya viene frío. No lo que pasa es que no agarraba para que se ve prendiendo la metradorna. ¡Hala! ¿Para qué? ¡Hala, baby! Fue ligero con el encendedor. Se apagaba porque si había aire. Te caías de la zanga por correr. ¡Hala, trucha! El aire lo iba a apagar también. ¡Hala, baby! Dice que ni para prender eso se le dice a la chenta. Los tres sí van a caer allá. El café que le damos a la chenta se cayó. ¡Hala, chenta! ¡Hala, chenta! ¡Pues cómala! ¡Vamos ya! ¡Ya estás! ¡Ay, Dios! Apenas viene la mantilla. Hay tardes de lo que quiera que estamos parando. ¡Más parado! Tardes y otro poco más. Tardes y después... Como cinco veces cantamos a la mañanita. Como no oigan los perros ahorita. Ajá. A las dos de la mañana estaban parados. ¡Jajaja! ¡Ay! Sí, ustedes ya ya van cantando como diez veces. Es que no encuentro a la llave. ¡Ah! Desde ayer que salimos del trabajo estamos aquí. ¡Jajaja! ¿Y se van a cantar otra vez? ¡No! Más en chamarraba. Nosotros podemos volarnos. ¡Pueda brincar ahí! ¡Uy! Se levantó pero no tiene llave. ¡Jajaja! 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 ¡Pues está en la basura! ¡Ya nos quedamos aquí! ¡Trepamos aquí! ¡No puede salir! ¡Y las ardillas trepan rápido! ¡Ah! ¡Esa sí se puede subir aquí va! ¡Miche! ¿Por qué no servimos café aquí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y si ella tiene hambre? ¡Y que la... ¡Daili se lo mire! ¿Cómo sintió? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No había sentido hasta que... ¡Mira se baño! ¡Jajaja! ¡Penada! 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 ¡A la 80, escuché! La voz de la 80 no la reconoce. ¡Venga! Pero... Mi suero cob theore sos... No voy a descarar porque... ¡Me da la 80! ¡Jajaja! ¡Y solo h ella! Jajaja! ¡Jajaja! Yo la vejo para su camota y no regresan sinladinde. Una cheta está aún mejor mazelf pero uno va. ¡A la 80, si tiene... Hamburro para можно... ¡Pues sí! Y no se me conla whales... jajaja, la cheta no porque tiene el café, tiene el café no se puede va no se puede ir en porno a tomar nada pero yo no voy a tirar así permiso primero las damas primero las damas, trucha jajaja, la trucha jajaja, permiso permiso vale, todos le dieron un abrazo a la de ahí jajaja no, vamos allá para que se miren más claro hija tienen que volver a cantar otra vez yo juraría que es una voz del alcohol no el alcohol está bien dormido en su casa buenos días buenos días permiso permiso días jajaja 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 ay dios no, los perros no alcanzan jajaja, no da tiempo esos son bien yo digo que si, vamos adentro y vamos a romper vamos, permiso va el tío, se llena un tío yo los tres se llevan a caer permiso pasen ay te van a cantar otra vez bien cántenle porque ahorita llegas aquí un bello hay gracias mujer jajaja 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 fama no, no, no came Ella se llama Gigi, ¿va? ¿Gigi se llama? Ese se llama Gigi, ¿va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamamos? ¿Lo que sí? ¿Rex? ¿Quién? ¿Quién no le aviso mal? Si nosotros hasta ayer En la noche, más que todo Le digo a la marciana Le vamos a hacer que no te la dar y no se nos dijo nada ¿No lo entiendes? No, 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 no Alguien, fue 80 Que ya fuimos a su casa En la tarde, y aquel tenía que preguntar ¿O no lo tenía que preguntar? El grupo de un club va a preguntar La hora y todo ¿Cómo se llama? ¿La organizadora? ¿Y del último llegó? Sí, del último llegó No, yo iba detrás de ti Lo único que me quedé ahí atrás Ay, no, mucha pelo Ay, gracias también por Te asustaste Yo la verdad Yo la verdad Yo la verdad Yo la verdad